Sumándole los homicidios presentados en el puerto caldense por estos días, continúan los robos de motocicletas y para ello la Policía Nacional envía un mensaje directo a aquellas personas que se dedican a estas prácticas con la intención de comercializar sus partes y venderlas a un precio económico, perjudicando a los habitantes que trabajan por conseguir su medio de transporte y se ven afectados ante la situación. Recordando también que varios hechos se han presentado por el descuido de la comunidad que deja su vehículo sin su seguro y en zonas altamente alejadas y oscuras, permitiéndole al ladrón hacer más fácil su trabajo y hurtarla. Gracias por ver el video. Después de esto queda claro que las autoridades adelantan diferentes operativos de registro y control en las calles de La Dorada, pero se hace necesario que la comunidad esté alerta con sus motocicletas y no duden en denunciar cualquier sospecha de personas ajenas a establecimientos con la intención de robar.